hola hola mis amores bienvenido al canal ideas con lucy yo soy lucy para los nuevos suscriptores que tenemos en el canal y aún no me conocen el día de hoy les voy a compartir cómo vamos a estar dando la idea para decorar la sala en otoño sin nada que decir vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy mis amores y aquí le vengo a mostrar este producto el cual me estuvo enviando la compañía clara ellos se encargan de vender productos para limpieza tanto para la ropa como para el hogar también quiero decirle mis amores que este producto es ecológico es un producto mis amores que tiene limpieza potente sin corresivo sin fósforo sin plástico y seguro para fosa séptica y también es seguro para aguas grises o sea para el agua negra también quiero decirle mis amores que este producto trae 64 toallitas de estas y en 30 segundos se disuelve en el agua por aquí le voy a mostrar cómo el producto funciona se lo recomiendo 100% si usted es de la persona que los detergentes químicos le hacen daño le dan alergia pues este producto es bastante seguro es anti alérgico también mis amores porque no tiene olores fuertes para nada esto huele como a cítrico a limón huele bastante bien y es un aroma muy suave también ellos tienen detergente para la lavaplato para lavar la ropa y para limpieza del hogar por acá le voy a estar dejando una demostración y muchísimas gracias al vendedor de amazon por patrocinar el vídeo del día de hoy el link de este producto lo van a encontrar en la cajita de descripción de este vídeo bueno mis amores aquí les presento la sala como la tengo actualmente voy a hacer esta decoración con esas cortinas que tengo ya está la última decoración que le voy a compartir con esas cortinas por ahora me está por acá tengo todo lo que voy a estar utilizando y esta vez si le voy a compartir esta área de acá ya que en la otra decoración no se las compartí por acá tengo estas estampas otoñales miren qué bonita estas son del año pasado ya tengo más ramitas y nada vamos a comenzar con este vídeo del día de hoy voy a iniciar por este lado voy a iniciar colocando estos cojines miren esto lo tenemos desde el 2019 o 20 algo así voy a colocar este acá y este que ya lo utilicé en la otra decoración pero lo vamos a reutilizar continuamos con este lado en la mesita junto a la lámpara voy a colocar este farol solamente eso y nada más en el sofá voy a utilizar otro igual que el que tengo este que tiene la rama de otoño y miren qué linda voy a agregar este miren la la textura súper bonita me gustó mucho miren la textura súper bonita me gustó mucho lo que tengo que hacer me gustó mucho Para este lado de acá, voy a dejar la camarita ahí. Vamos a prender hacia atrás. Voy a agregar estos candelabros, miren. No lo había utilizado, esto lo compré el año pasado. Le voy a agregar estas velas blancas. Y por acá voy a agregar esta base con estas ramas. Me gusta mucho cómo se ve. El cuadro lo voy a estar dejando ahí como quiera, porque solamente son unas ideas. Y voy a colocar esta calabaza. Entonces, de este lado, voy a agregar este cojín, miren. Y le voy a agregar este que tiene calabaza. Ay, este. Así. Acá de este lado, voy a agregar esta calabaza. Y esta vela. De este lado, solamente vamos a colocar este cojín. Y por acá, que ya le mostré esas tampas, la vamos a organizar un poco. Así se ve el espejo. Y así se ve el espejo. De esta área de acá. Me encanta cómo se ve. Esas espigas están divinas. Me gustaron mucho. Esas son de Shen. Miren. Tienen una calidad muy buena. Y se ven súper bonitas y súper naturales. Entonces, mis amores. Vamos a continuar con la mesa de centro. Miren, vamos a comenzar con la mesa. Voy a colocar esta bandeja. Acá. Voy a utilizar este ginger. Que lo tenía mucho y que no lo usaba. Pero mucho, mucho, mucho. Le voy a agregar estas tres tampas. Son tres, miren. Pero también, bien tupidas. Lo voy a agregar acá de este lado. Yo se lo voy a mostrar más de cerca ahora. Para que ustedes lo miren. Está divino. Le voy a agregar esta guinanda. Está fabuloso. Eso sí que estas pampas tiran muchas pajitas. Voy a agregar estos portavasos de madera. Y voy a agregar esta velita. Así se ve, mis amores. Esa mesa de centro. Miren cómo quedó. Miren las pampas. Están súper divinas. Está un poquito maltratada. Porque esa se daña de una vez. Hay que tener mucha delicadeza. Miren, así se ve. Están súper, muy bien, así se ve. voy a hacer un cambio mis amores voy a poner este acá allá en la mesa del centro a ver cómo se ve miren cómo se ve las pampas acá de este lado no sé cómo que siento que se ve más bonito aunque tengo las pampas de este lado y pampas de aquel lado o sea que la voy a tener que quitar porque se va a ver muy tumores entonces miren cómo se ve la sala miren cómo se ven estas ramas aquí de este lado no me gusta colocar arreglos altos porque a la hora de ver televisión pues hay que estarlo quitando pero miren cómo se ve me encanta entonces ahora le voy a mostrar miren de este lado puse ese letrerito nada más eso fue lo único que coloqué de este lado y también estuve moviendo el árbol de olivo para esta esquina acá miren mis amores puse estas que son así de ese color acá díganme cómo se ve bueno me gusta me gusta cómo se ve porque no se pierde tanto porque quería poner esta jarrita miren pero se pierde al ser negra se pierde con la bandeja negra mis amores y miren cómo se ven las pampas ya en esta base esa fue la última decisión dije bueno la voy a dejar acá porque aquí se ven como más bonitas las pampas así se ve la sala por completo miren así se ve estoy alejando un poco para que logren ver bien entonces de acá de este lado aquí comienza mi sala entonces las ramas la coloqué ahí lo que hice para que intercambie las ramas del lugar siento que aquí este toque como que dice aquí está otoño se ve divino me encantó y así quedó por completo mis amores y hasta aquí ha sido el vídeo del día de hoy si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita y regalarme tu like nos vemos en el próximo vídeo bye bye